Vamos a aprender lo que es la potencia de un punto respecto de una circunferencia. Para ello necesitamos un punto, que lo vamos a llamar O, y una circunferencia. Algo así. Y ahora vamos a trazar dos rectas. Una así, por ejemplo. Y otra así. Dos rectas que corten a la circunferencia, cada una en dos puntos. La primera la corta en A y en B, y la segunda la corta en C y en B. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir A con D, y B con C. Pues bien, lo que ocurre es que, por una parte, este ángulo y este ángulo, el ángulo ABC y el ángulo ABC, son iguales. ¿Por qué? Bueno, pues por el teorema del arco capaz, porque los dos están abarcando el arco AC, desde distintos puntos de la circunferencia. Por tanto, tienen que ser iguales. Pero claro, teniendo en cuenta que son iguales, y además, fijándonos en este ángulo, el que sale del punto O, resulta que tenemos dos triángulos que son semejantes. El triángulo O, B, C, y el triángulo O, A, D. ¿Por qué son semejantes? Porque los dos tienen los tres ángulos iguales. Claro, el ángulo en O es igual, el ángulo en B y el ángulo en D son iguales. Y los otros ángulos que quedan, que serían el B, C, O y el D, A, O, pues también son iguales, porque, claro, se hallan los dos haciendo la resta de 180 grados, o pi radianes, menos los dos ángulos que ya teníamos. Es decir, tenemos dos triángulos, O, A, D, y el triángulo O, B, C. Y son semejantes, pero al ser semejantes, las longitudes de sus lados están en proporción. Es decir, si yo tomo O, A y lo divido entre O, D, esto es igual que si hago lo mismo en el otro triángulo, en cuyo caso O, A correspondería con O, C, y O, D se convertiría en O, B. Esto es cierto. Y al ser cierto, si multiplicamos en cruz, lo que ocurre es que O, A por O, B es igual a O, C por O, D. Bien, pero ahora nos encontramos con una propiedad que es muy interesante, porque estamos hablando del producto de dos longitudes, pero las longitudes de O, A y O, B solo dependen de la primera recta que hemos dibujado, y las longitudes de O, C y O, D solo dependen de esta segunda recta. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, si yo pinto una tercera recta, así por ejemplo, que corta en E y F, haciendo lo mismo que antes, podríamos unir con A y con B, o podríamos unir con C y con D, da igual, al final, este mismo procedimiento nos daría que esto es igual a OE por OF. Es decir, que realmente no importa la recta, cuando nosotros tenemos un punto y una circunferencia, tracemos la recta que tracemos, que pase por O y que corte a la circunferencia dos veces, va a cumplir lo siguiente, que una de las dos distancias multiplicada por la otra, siempre va a dar lo mismo, independientemente de que sea esta recta, o sea esta recta, o sea esta recta, siempre va a salir lo mismo, y esa cantidad, que siempre va a ser la misma, independientemente de la recta que yo coja, es lo que se llama la potencia, y se denota por una letra pi mayúscula, es la potencia del punto O respecto de esta circunferencia, y esta cantidad, ¿cuánto es? Bueno, pues es fácil de calcular si cogemos unos casos particulares. ¿Qué casos particulares debemos coger? Pues los casos extremos. Estos casos extremos son que uno tiene la circunferencia y el punto, y decimos, bueno, entre todas las rectas que pasan por este punto y cortan dos veces, la que voy a coger es la que justo pasa por el centro de la circunferencia, que es esta recta de aquí. Entonces tenemos el punto A, el punto O, el punto A, y el punto B. Supongamos que del punto O al centro de la circunferencia, hay una distancia, así, que es una distancia D, mientras que por otro lado, pues la circunferencia tiene un radio, el que sea, R. Entonces, en este caso, OA es igual a la distancia menos el radio, D menos R, mientras que OB es justo al revés, debemos sumarlo, la distancia más R. Entonces, el producto, que es la potencia, es OA por OB, que es igual a D menos R por D más R, que es igual a D al cuadrado menos R al cuadrado. Así se calcula la potencia. Y es curioso comprobar que esto hubiésemos obtenido lo mismo si cogemos otro de los casos extremos. En vez de coger la recta central donde OA se hace lo más pequeño posible y OB se hace lo más grande posible, vamos a hacer que las dos longitudes sean iguales. Iguales. ¿Cómo? Tomamos justo la recta tangente. Es como que corta dos veces en el mismo punto, tal cual entra, sale. Y a esto le llamamos C. Y la potencia sería desde O al primer punto por desde O al segundo punto, pero en realidad es OC al cuadrado. ¿Pero cuánto es OC al cuadrado? OC al cuadrado, que es lo que queremos hallar, es la potencia. Pero por otra parte, claro, si unimos con el centro, este ángulo es un ángulo recto, precisamente por la tangencia. Y claro, tenemos un ángulo, un triángulo rectángulo, que un cateto es R, el otro es OC y el otro es D. Por lo tanto, lo que tenemos es que R al cuadrado más OC al cuadrado, que es la potencia, es igual a D al cuadrado. Por lo tanto, de nuevo, la potencia es igual a D al cuadrado menos R al cuadrado. Esta es la potencia del punto respecto de la circunferencia y esto sirve para todas las rectas, para la que pasa por el centro, para la que es tangente y para todas las que podamos pintar a través de nuestro punto O. Gracias. Gracias. Gracias.